La actriz y cantante Irma Serrano, la tigresa, acompañó hoy al candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador a un mítin en el centro de Comitán, Chiapas. Entre los invitados especiales que estuvieron en el templete, se vio a Serrano, quien fuera senadora de la República por Chiapas de 1994 al 2000 y quien también fue diputada. Durante el mítin, la cantante, oriunda de Comitán, tuvo que sentarse en una silla desde donde escuchó el discurso de López Obrador, a unos metros, también acompañó al tabasqueño Fernando Coelho Pedrero, abuelo del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Cuelo, quien también ocupó una silla. ¡Gracias!